¡Chicos, miren esto! ¡Chicos, no puedo creerlo! ¡Ajá! ¡Rana platanera! ¡Ja, ja, ja! ¡Cimbaracumbaracumakimbamba! 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 ¡Eh, mamá! ¡Eh, eh, eh, mamá! ¡Suscríbete! ¡Y pégate un like! ¡Ja, ja! ¡Hola, chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo video de Simba! ¡Cimbaracumbaracumakimbamba! ¡Cimbaracumbaracumakimbamba! ¡Aquí estoy con el mundo de Santi TV, mi mejor amigo! ¡Y vamos a buscar admin, chicos! ¡Vamos a buscar admin! ¡Pero antes, recuerda suscribirte a mi canal! ¡El canal de Simba y al canal del mundo de Santi TV! ¡Chicos, vamos a ir a buscar admin! ¡Vamos a ir a buscar admin! ¡Yo creo que esto nos va a tomar todo el día y toda la noche, chicos! ¡Todo el día y toda la noche! ¡Hola, Santi! ¡Qué bello eres! ¡Eres el más bello! ¡Tío, eres el más hermoso! ¡Y Santi les enviaron un saludo! ¡Santi, eres increíble! ¡Tienes la armadura de admin para ver si atraemos admin! ¡Él fue, él vino! ¡Él vino, Tito, el bambino! ¡Ja, ja, ja! ¡Y bueno, chicos! ¡Esto es increíble! ¡Bueno, vamos a buscar admin! ¡Admin! ¡¿Dónde estás, admin? ¡Admin! ¡¿Dónde estás, querido admin? ¡Santi, ayúdame! ¡Admin! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, chicos! ¡Bueno, chicos! ¡Vamos a ir a buscar! ¡Vamos a ir a buscar! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Dos mil años más tarde! ¡Bueno, chicos! ¡Sigo aquí buscando admin! ¡Vamos a ver si lo consigo! ¡Admin! ¡Admin! ¡¿Dónde estás, admin? ¡Admin! ¡Yujú! ¡Recuerden que soy el vaquero! ¡El vaquero que está buscando admin! ¡Yerolora! ¡Yujú! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver dónde estarás, admin! ¡Vamos a buscarlo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! No, no está ni conectado Pero yo tengo el presentimiento De que va a aparecer ¡Se los juro! ¡Se los juro! ¡Se los juro! ¡Juro, juro, juradito! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ok, ok! ¡Vamos a ver! Creo que me están enviando ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver si él me envió la solicitud! ¡No, Carreo! ¡Vamos a ver! ¡No, Carreo! Que este haya enviado Me haya enviado la solicitud ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡No veo a ningún admin! ¡Ay, chicos! Sigo en la búsqueda De este personaje Pero nada de nada ¡Chicos! ¿Dónde estará? ¡Admin! 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 ¿Dónde estás, admin? ¡Ja, ja, ja! ¡Chicos! ¡Se los aseguro que ahora sí lo voy a conseguir! ¡Se los juro! ¡Se los juro juradito! ¡Se los juro juradito! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡Admin! ¡Digan conmigo! ¡Digan conmigo! ¡Admin! ¿Dónde estás, admin? ¡Admin! ¡Hay que enviarle! ¡Hay que enviarle! ¿Cómo que se llama? ¡Hay que enviarle un emoji! ¡Y hay que tomarle una foto! ¡Hay que tomarnos una foto con él! ¡Una foto épica! ¡Una foto legendaria! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Admin! ¡Te estoy llamando, admin! ¡Vamos a darle alambrito! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle de tomar alambrito! ¡Vamos a ver! ¡Le vamos a dar de tomar! ¡Le damos de tomar alambrito! ¡Alambrito! ¡Busquemos admin! ¡Alambrito! ¿Dónde estás, alambrito? ¡Vente para acá! ¡Alambrito, ven! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Que ya es de noche! ¡Y tengo que buscar a Admin! ¡Tengo que buscar a este señor! ¿Dónde estará, señores? ¿Dónde estará? ¡Ja, ja! ¡Ay, no, chicos! ¡Estoy un poco nervioso! ¡Yo sé! ¡Yo sé que él sí va a venir para acá! ¡Yo lo sé! ¡Y hasta qué le pasa! ¡Que está volancia! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a buscarlo! ¡Admin! ¡Admin! ¡Cero, cero! ¡Aquí, a ver! ¡Cero, cero, cero! ¡Admin, cero, cero, cero! ¡Vamos a buscarlo! ¡Está desconectado! ¡Está desconectado! ¡Ay, chicos! ¡Ay, tengo miedo, chicos! ¡Presidente y 28 de la madrugada! ¡A ver, chicos! ¡A ver, chicos! ¡A ver, ranitas plataneras! ¡Estoy tan feliz, tan contento! ¡Que ya somos 100! ¡100 likes en la casita nueva! ¡100 likes! ¡Y, chicos! ¡Chicos, si estás aquí! ¡Yo sé que tienes que pegarte un likes! ¡Un likesazo! ¡Que este video tiene que recibir mucho amor! ¡Mucho amor! ¡Porque se los juro que voy a conseguir a este personaje! ¡Se los juro! ¡Juro! ¡Juro! ¡Se los juro y voy a hacer un conjuro! ¡Para conseguir a este admin puro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Vamos a esperar! ¡Yo qué reo! ¡Vamos a esperar a admin! ¡¿Dónde estás, admin? ¡Ahora tiene hambre alambrito! ¡No puede ser! ¡Tiene hambre alambrito! ¡Vamos a darle de comer alambrito para ver! ¡Alambrito! ¡Porque tú comes tanto alambrito! ¡Alambrito! ¡Ja, ja! ¡Vente, alambrito! ¡Vente para acá! ¡Ok! Bueno, chicos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, cómete eso, alambrito, que te serví ahí patatas fritas, ¡Ja, ja, ja! Patatas fritas, este me está diciendo hola y le ponemos una carita bien bonita, ok, ok, cómetelo todo, cómetelo todo, alambrito, cómetelo todo, es un gordinflón, ¡Ja, ja! Y listo, alambrito ya comió, vamos a seguir buscando admin, vamos a seguir buscándolo, hola Mateo, y sigue de noche chicos, son las 3 am y yo sigo aquí buscándolo, chicos, no me rindo, la clave del éxito es nunca rendirse chicos, nunca se rindan, nunca en la vida. Chicos, miren esto, chicos, no puedo creerlo, chicos, wow, wow, ¿qué es esto? Le voy a mandar un emoji, le voy a mandar un emoji, lo conseguí chicos, ahora me voy a tomar una foto con él, me la voy a tomar chicos, no puedo creerlo, nos dijo hola, nos dijo hola Coca-Cola, admin estás de espalda, ahora sí admin, pon la pose más sexy que quieras, una pose sexy no te es, ok, nos tomamos la foto con admin chicos, No puedo creerlo chicos, no lo puedo creer, conseguimos admin chicos, pégate un like chicos, pégate un like saso, pégate un like saso, no puedo creerlo, ay no lo etiqueté, 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 otra foto, otra foto, otra fotito, otra fotito, otra fotito, aquí con admin, aquí con admin, Eso, una fotito Ok, otra fotito No puedo creerlo y lo vamos a etiquetar Lo etiquetamos Y a ver, a ver Y listo, la compartimos en la fuente No puedo creerlo Chicos, estoy tan contento Yo no sé qué es lo que siento Yo no sé qué es lo que siento Voy cantando como el río Como el viento No puedo creerlo No puedo creerlo De verdad No puedo creerlo, pero no se mueve Admin ¿Qué le pasa? Admin Admin, ¿qué te pasa Admin? Admin, vente, vente para acá, échate para acá ¿Y cuál es tu casa Admin? Esta es la casa de Admin Vamos a darle like Vamos a darle like a la casa de Admin que no se le puede dar like Admin no se mueve chicos Está paralizado No puedo creerlo, ya se movió Ya se movió chicos Oh, muy bien Admin, vente, vente para acá Vente para acá Muy bien Admin, te amo Admin Te amo, lo conseguimos chicos No puedo creerlo y le va a dar like a la casa Le va a dar like y va a entrar a la casa Pero esta chimba, está un poco vacía Ay chicos, está vacía Admin, está viendo, está viendo todo esto Pronto, pronto, pronto Vamos a poner esta cosa bien genial Está en la casa, está en la casa Está emocionancia de mi casa Está emocionancia Y yo me le río porque está vacía Está pelada Está peladita Y bueno Admin, creo que ya te vas Creo, creo que ya te vas Admin Admin Me dice sígueme Me dice sígueme Vamos, vamos a seguir Admin Vamos, vamos a seguirlo Wow Wow Vamos a seguirlo a la casa Y entramos a la casa de Admin chicos Entramos a la casa de Admin No puede ser Y qué es esto Wow Wow Esto está increíble chicos Está increíble Wow No puede ser No puede ser chicos Esto está increíble Wow No puede ser Al andé Esta también se metió Esto está increíble Esto es como un laberinto chicos Es como un laberinto A ver qué hay Vamos a ver qué hay Vamos a ver Ok Wow Miren un teletransportador No puede ser chicos No puede ser Qué casa más épica chicos Péguense un like chicos Está increíble Está mega increíble No puedo creerlo Ay Casi que me caigo Estoy nervioso Miren este pastil Ok, ok, ok Vamos a ver Y nos vamos a echar una colita con Admin Vamos a echarlo Ay Ay Ok, nos echamos una colita con Admin Qué bello chicos No puede ser Vamos a ver si no podemos tomar otra foto Chicos Una fotito Una fotito Una fotito dijo Ok, nos tomamos la foto Qué épica chicos No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser No puedo creerlo Estoy tan contento Yo no sé qué es lo que siento Voy cantando Y no lo etiqueté tampoco Chicos, qué belleza Qué belleza chicos De verdad Chicos, este video se merece mil likes Mil likes Así que Chicos, por favor A darle mucho amor Y mucho apoyo A este video Miren cómo se ve Qué increíble Admin Qué increíble Qué increíble Tómate una foto Conmigo Admin Tómate una foto Por favor Admin Tómate una foto Vamos a escribir foto Que se tome una foto Conmigo por favor Tómate una foto Anda Tómate una foto Conmigo Admin Y se tomó la foto Con nosotros Chicos Creo Y se tomó la foto Con nosotros Chicos No puedo creerlo No puedo creerlo Chicos Se tomó la foto Con nosotros Se tomó la foto Con nosotros Chicos No puedo creerlo Lo conseguimos Chicos Lo conseguimos Y qué tanto te tardas Admin Tomándote la foto Qué tanto te tardas La pegatina De aprende De las otras casas Visita la casa Algún jugador Que tiene Ok Nos dieron Esta pegatina A ver cuál otra A ver A ver A ver A ver A ver Y nos dieron Estas especiales Chicos No puedo creerlo No puedo creerlo Esto está épico Paparazzi Miren esta cosa ¿Viste que te gusta ¿Viste que te gusta mi publicación? No No he puesto Ya voy a poner Voy a poner Voy a poner Voy a poner Me gusta Voy a poner Me gusta de una vez Voy a ponerle Me gusta Y mira la publicación No puede ser Chicos Vayan a darle like Admin de una vez Vayan a darle like Chicos Vayan a darle like Y aquí estoy etiquetado No puedo creerlo Chicos No puedo creerlo Admin me ha Etiquetado En su página Chicos Admin dice Que se tiene que ir Ay Ay chicos Ay chicos Que dice Que dice Necesito dormir Que tiene sueño Admin Tiene sueño Vamos a ver Vamos a decirle Sígueme un momento Sígueme Sígueme A ver A ver chicos Adiós Se está diciendo Chicos Bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Y que les den Muchísimos like Recuerda que Se fue Se fue Admin No puede ser Chicos Bueno Espero que les haya gustado Este video Y que les den Muchísimos Pero muchísimos Likes